32 emprendimientos de Cuenca, Quito, Manaví, Loja, entre otras ciudades del Ecuador, se exponen y comercializan sus productos en la Plaza Viva. Conozca nuevos emprendimientos, potenciar algunos de los locales lojanos también, que se conozca que hay talento aquí en Loja y también en todo el país, porque Plaza Viva tiene expositores de varios lados. En este evento usted podrá encontrar ropa, zapatos con diseños contemporáneos, dulces y una variedad de platos. Estamos desde ayer y hoy día nos pueden visitar y mañana también nos pueden visitar, vengan a comer, hay hamburguesas, todo esto es hecho en vivo, tenemos cocina lojana, seco de pato, tenemos costillas. Para este sábado existirá una propuesta artística para quienes visiten la Plaza de Santo Domingo, indica María Elisa Mora. Diana Cárdenas y la banda del Flashback, también va a estar Hugo Hidrobo en la tarde, desde las 6 de la tarde, bueno esta chica es Hugo Hidrobo, que ya todos lo conocen y esta chica también es muy conocida porque toca con Anima Inside, canta con Anima Inside, vienen desde Quito y es una bandaza, no se la pueden perder, es totalmente gratuito, tienen que venir solamente a disfrutar el concierto porque es un conciertazo, los invito a todos. Plaza Viva se desarrolla hasta este sábado como parte del segundo Festival Internacional de Artes Vivas.